¡Suscríbete! 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 De verdad que has venido solo a saludar Pensarán que estoy loco al pedir que vuelvas Hoy maldigo la plaza, la hora, la verdad Y el colchón de los minutos que te recuerda París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas serán media vuelta en el hogar Y el hombre es tal vez no llevar Y no te equivoques porque en realidad es América Quien quiere recorrerte allí Puede que te acuerdes de mí De mí Y la verdad es que soy yo Solo es amor Que te acuerdes de mí